¿Qué tal? Yo lo mandé un palmo Cecilio iba adelante, iba atrás iba como fue atrás No eres una ossa Oye no te llamas Miguel, eres Luis Nosotros nos volvamos a dices Osos pero con panderos No se rías no, me siento El oso que se murió en circuito Estaba muerto así el oso, pero traía un palido en la mano, y como que quería escribir algo, escribí una S así. Quién sabe qué, yo creo que escribí una S o algo así. Estaba muerto así. La pura S. La pura S. Hijo de la chingada. Te habías quedado con los otros coyotes. Él sí es coyote y anda aquí con los percaminos. Oye, ese puma no traía las muelas empastadas. Es que allá en el Chirpichín también mataron un puma con las muelas empastadas. Vamos, nos vemos algo así. Es que ese puma... Eran sintéticos de oro. Es que vienen a trabajar, ellos vienen a trabajar. ¿Van a hacer una pista? Lo van a hacer ahí, a las cinco. Ah, en la casita. Nosotros andamos levantados desde las cinco de la mañana. Sí. Y del nuevo horario. No, pues regáñanos. Yo le regáño, yo le regáño. Bueno, vándale, porque de qué te lleves, me lo digo, en qué cama. Ya me voy, voy a decir nada.